Hola con todos, soy SuperLGamer y vamos a continuar con la cuenta nueva. Vamos a abrir los cofres que he estado esperando para que se abran. Bombardero, arqueras, duendes con lanza. Otro cofre más. Flechas. Duendes con lanza. Chose de duendes, nueva carta. Cofre de plata. Flechas. Valkiria. Oh, ejército de esqueletos, eso es mejor. Arqueras. Duendes con lanza. Nada más, qué raro. Caballero. Duendes con lanza. Duendes con lanza. Y el cofre de oro. Caballero. Flechas. Duendes con lanza. Duendes. Y un bola de fuego. Voy a mejorar la bola de fuego. A ver, vamos. Bola de fuego. Mejorar. Ya está. Tenemos una rara. Mejorar las flechas. Nivel 4, está bien. Y... Ya. No sé qué poner. Ya tengo que dejar el mini P.E.K.K.A. O el caballero. El mini P.E.K.K.A. Porque es el counter de los gigantes. Y para eso lo uso. Así que... Vamos a cambiarlo. Y vamos a cambiar. Algo más. A ver, el caballero tiene de vida. 877. La Valkiria tiene de vida. Ya. Valkiria por caballero. Y vamos a mejorar duendes. Ya está. A ver qué hay en el clan. Si puedo donar algo. No puedo donar nada. Ya somos 18. Así que... Si desean, únanse. Así que empezamos. Ya tenemos buen inicio. Vamos con gigante. Tiene caballero. Voy a mandarla a... La mosquetera. Ya ese caballero me ha hecho mucho daño. Vamos a ver si hacemos el mismo daño. Porque así hubo un mal empiezo. Tiene también la bruja. Pero es un maldero de destroza. Ya. Esto es torre para nosotros. Ya está. Arqueritas. Una bola de fuego aquí. Ya está. El ejército me va a ayudar ahora para esto. Para el primer ataque que me hizo no lo tenía. Pero ahora sí. Voy a dejar que vayan nomás. Porque como sé que tiene Valkiria. La Valkiria destroza las... Al ejército. Espero que llegue. Ahorro el exil. Mando una mosquetea. Mando Valkiria. Y ahora sí. Vamos con el gigante. Junto el exil mientras van llegando. Gigante. Bombardero adelante. Por si me mete una bruja. Ahí falló. Un grave error. Voy a mandarla a la arquera. Para que maten al baby drago. Ya hicimos buen daño a la torre. El rey. Ese dragón no va a llegar. No sé si él quiere atacar por este lado. Sí. Va a atacar por este lado. Quiere llegar sí o sí. Voy a poner a Valkiria. Bola de fuego. Él está esperando que yo lance. Oh. Una buena bola de fuego. Aunque. Mal gastar. El bombardeo va a estar para eso. Ya. Mal puesto ahí. Vamos por aquí. Uy. Sigue por estas coronas, ¿no? Mosquetera por acá. Arqueras. Ese príncipe no va a llegar. El... El rival ya se lo queió. Ya sabe que perdió. Mandamos a frutitos esqueletos. Y ganamos. Ya. Eso fue ganar con estrategia. Una partida que parecía perdida, pero al final no. Seguimos con otra. Seguimos con otra. No tenemos algún tanque para empezar. Así que voy a ir con... Arqueritas. Arqueritas se dividen. Y vemos con que nos salen. Voy a tirar la mosquetera. Gigante. Ya está. Y el rival ya está haciendo cosas raras. Así que voy a ir con la valquilla para que defienda... A mi... Gigante. Voy con el bombardero detrás. Ya está. El bombardero va a matar todo eso. Voy a mandar ejército de esqueletos para que defiendan todo. Esa fue una adivinada de él. Fue suerte. Eso fue demasiada suerte que justo bote el ejército de esqueletos y justo bote las flechas. Ya vamos a ramar nuestro ataque. Una mosquetera para que mate esas cosas. Un gigante. El rival le va a mandar a la partida. Y vamos por las tres coronas. Para que la arquera. Por eso no es muy buena la choza. La choza de verdad cuesta mucho. Y no ayuda nada. Y ya está. Tres coronas. El counter de la choza de duendes de lanza. De duendes de lanza. Esta es la mosquetera como pueden ver. Y subimos a arena 2. O sea nos pueden tocar estas cartas ahora. Sería bueno que me toque un globo. Justo vamos a llenar el cofre de coronas para esta arena. Buscando rival. Foso de huesos. Foso de huesos. Nuestra primera batalla en arena 2. Vamos con nuestro gigante. Le bruto un gigante nivel 3. Y una mosquetera. Yo con esto lo voy a parar. Al menos que tenga cosas que ya no tenga. Voy con la balquilla por aquí. Un bombardero. La balquilla debería matar a esos fácil. Ya. Vamos a hacer daño. Vamos a caer abajo a esos duendes de una sola. Me ponen caballero. Pero ya no hay tarde. Ya hemos logrado. Romper casi todo. Voy a ir por las tres coronas. Ejército de esqueletos. No voy a gastar elixir acá porque. No alcanzó para que cargue el gigante y pueda tanquear. Son un nivel 5 sus arqueritas. No crean que son un nivel bajo. Voy a poner la balquilla. Armadero. Una mosquetera atrás. Para que mate esas cosas. Ya. Ese baby dragon está muerto porque. Mi mosquetera es el nivel 3. Y ahora pon un gigante ahí. Para que el baby dragon lo ataque. Arqueras detrás. Ya. Este gigante va a dar unos 3 golpes. Bueno. Y otros. Estamos bien hasta ahorita. Un buen ataque y llegamos hasta allá. Hasta allá. Un milовать un... Mosquetera. Y gigante. Arqueras para que no tengas a vivir algo molesto, bombardero, otro ejército de esqueletos porque sé que no tiene nada para defenderse contra eso, una valquiria más, y ya está. Oh, un cofre mágico, genial. Acá van a tocar buenas cartas. Y nos falta una victoria más. No puede que perdamos, quién sabe. Ya tengo la valquiria para empezar. Me hace cara fea. Suelto por acá porque hay más esqueletitos. La otra torre se encarga de los otros esqueletos. El rival no sé qué está haciendo. Yo voy a mandar por acá la valquiria y por el otro lado los esqueletos. La valquiria va a aguantar bien ahí. Y roto con las arqueras. Voy a mandar un baby dragon. Le voy a mandar un gigante. Baby dragon me va a hacer daño, es verdad. Pero pues no tengo nada para defender eso. Ejército de esqueletos, cargamos flechas porque me tumba la torre. Se quedó a catorce. Necesito urgente el sapo. Pero hasta ahora no me toca. Pero creo que ya tomamos tole de rey con eso nomás. Y ya está. Y así obtenemos otro cofre de plata y tres coronas. Me voy a dejar abriendo el cofre este. Vamos a ver qué hay acá para canjear. Llega la arena 2. Recogemos el premio. ¿Puedo pedir cartas? Todavía no. Y abrimos. Doscientos dos de oro. Dos gemas. Esbirros. Bombardero. O mini peca. Lástima porque ya no lo pienso usarle. Ahí está. Arqueras. Veintiún arqueras. Vamos a mejorar las arqueras. Bombardero. Ahora, si quieren subir rápido de nivel, tienen que unirse a un clan. Pueden unirse al mío. Y lo que tienen que hacer es pedir cartas. Y donar cartas. Y donar cartas. Donar cartas, aunque no lo creas, te da mucha experiencia y oro. ¿Puedo donar, por ejemplo, ahora esto? Estas cartas no. Cuando es día de domingo, de donaciones épicas. Cada carta épica que donas te da 500 de oro y 50 de coherencia. Es harto. Bueno, eso sería todo. No olvides suscribirse y dejar su super like. Nos vemos. Háblanos. Háblanos.